Y atentos a Jane Rhodes este fin de semana, el CCCB de Barcelona y la Casa Encendida en Madrid acogen el festival Primera Persona en el que actúa este intérprete que se sale del tiesto. Rhodes es el autor del libro Instrumental, que está siendo todo un bombazo. Sus conciertos a medio camino entre la performance y la docencia giran alrededor de sus textos. Rhodes dice cosas como esta. La música literalmente me ha salvado la vida. Aporta compañía cuando estás solo, comprensión cuando estás confuso, tranquilidad cuando hay angustia. Es pura, es energía limpia cuando lo que hay es una cáscara vacía de fractura y de cansancio. Jane Rhodes suena bien por dentro y por fuera. Creo que voy a ir a escucharle. La próxima semana son las semifinales.